Así es, Charis, gracias y muy buenas noches. Acorde al boletín de las 5 de la tarde, este Centro de Operaciones de Emergencias ha decidido mantener y ampliar el nivel de alerta en algunas provincias, aunque todas en este momento están en la categoría de alerta verde. Vamos a escuchar lo que más temprano dijo el subdirector de este COE, de este Centro de Operaciones de Emergencias, José Luis Germán. Las alertas se han puesto de una manera preventiva para que la población no se descuide y esté atento a la evolución igual de este fenómeno. Las alertas están enfocadas casualmente, por ejemplo, San Pedro de Macorís, Santo Mayor, La Alta Gracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Samaná del Sego, Monte Plata, Santiago y la provincia de Duarte. Los vientos máximos sostenidos de Dorian son de 130 kilómetros por hora y se prevé un fortalecimiento en su intensidad en las próximas 48 horas debido a su desplazamiento por las aguas cálidas del Mar Caribe y también del Atlántico. Este fenómeno atmosférico, según las autoridades, se mueve hacia el noroeste a unos 22 kilómetros por hora, esperándose que continúe con este mismo movimiento durante la noche de hoy. Estamos hablando de los efectos indirectos que acompañan a este fenómeno. Ciertamente se encuentra bastante lejos, como podemos ver en pantalla. Sin embargo, a partir de mañana, pues digamos que en nuestras costas vamos a recibir ese oleaje anormal. Y independientemente de eso también, vamos a recibir precipitaciones. El jefe de operaciones del COE, Edwin Olivares, aseguró que por el momento no ha habido necesidad de trasladar personas, de movilizar personas hacia refugios o lugares seguros, pero dijo que se mantiene el protocolo para aplicarlo en caso de que sea necesario. Si hay un protocolo que está establecido, la primera fase será llevarlo a casa de familiares o amigos, que es donde invitamos que entra eso. De ser necesario, nuestros equipos de respuesta de la defensa civil, la fuerza armada, están preposicionados desde el día de ayer que se dieron las instrucciones para eso. Y bueno, en función de todo lo anterior, las autoridades dicen que todas las embarcaciones en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón, en Samaná, hasta Cabo Engaño, en la Alta Gracia, deberán permanecer en puerto por oleaje y vientos anormales. Todo esto generado por el huracán Dorian al transitar por el noroeste de República Dominicana. Y bueno, Charis, recordarle a la población que se mantengan al tanto de los boletines, tanto de este Centro de Operaciones de Emergencia como de la Oficina Nacional de Meteorología para estar alerta ante cualquier eventualidad que pudieran generar las lluvias que producirá este fenómeno, este fenómeno atmosférico Dorian. De momento es toda la información. Yo regreso contigo al estudio. Gracias. 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 Gracias.